Estimados colegas de cada región de nuestro Perú, hoy es un día especial, Día del Maestro. Celebremos con mucha alegría y orgullo todo lo que significa ejercer la docencia en un Perú tan diverso. Los maestros y maestras luchamos día a día por ver sonreír y crecer a nuestros estudiantes pese a las dificultades y adversidades en las que nos encontramos. Desde la región Apurímac, les deseo de todo corazón un feliz día, maestro y maestra peruana. Perú, suyupi, yapayan yachachixkunapaj, suma, punchao, cacho. Añay. Colegas, en esta fecha reivindicativa, celebramos a pesar de las dificultades, que atravesamos junto a nuestros seres queridos todo lo que significa ejercer la docencia en este país. Los maestros y maestras luchamos día a día por la enseñanza, a pesar del virus que se ha llevado a nuestros compañeros. En memoria de ellos, les deseo desde la región de Apurímac un feliz día del maestro y maestra peruana. Maestros y maestras del Perú, colegas de trabajo y de aula, reciban un abrazo fraterno por nuestro día. Sigamos desarrollando nuestras actividades con mucha creatividad e inspiración y así forjar un futuro mejor para nuestros estudiantes. Retiro el saludo, dice la región Puno. ¡Feliz día del maestro! Queridos maestros y maestras, colegas de aula y de lucha, reciban mi cordial saludo en este día especial y sigamos en la firme convicción de formación del presente y futuro del país, nuestros queridos alumnos y alumnas. Desde la región Piura, les envío un caluroso abrazo y feliz día, maestros. ¡Gracias!